Ministro, aquí se sacan los tiques, los tiques, acá, 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 acá esperan, acá esperan pacientes, ¿Cómo están? A la patada. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Las chicas? ¿Las chicas? Perfecto, muy bien. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mucho gusto. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Qué? endi Un saludo, pero ya no somos amarrados por lo menos. Buenos días, pero ya no tenemos. Hola, hola. 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 Hola. Saludos a tu canción. ¿Te entiendas que muy bien? Muchas gracias. Hola, hola. 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 ¡Gracias! ¡Vamos a derajar la presidenta! ¡Viva, andila! ¡Viva, andila! ¡Viva, andila! ¡Viva, andila! ¡Viva, andila! Gracias. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, querida familia de San Juan de Miraflores, alcaldesa, ministro, doctor Dante, queridas niñas, queridos niños aquí presentes, no se preocupen, hay cinco mil regalos para todos nuestros niños, para todas nuestras niñas. Así es que… Gracias, presidenta. Feliz Navidad para cada uno de ustedes. Querida alcaldesa, usted bien ha dicho hace unos instantes que 30, 40, 50 años no se han atendido las necesidades de nuestras hermanas, de nuestros hermanos. Pues aquí estamos, usted y yo, en buena hora es mi paisana, purimeña, para que juntas podamos trabajar por San Juan. La salud, la salud de la familia peruana ha estado abandonada y seguramente todos los esfuerzos que venimos haciendo no es suficiente. Por eso desde San Juan estamos lanzando el móvil salud, el móvil minza, que va a recorrer la costa, la sierra, la selva de nuestra querida patria para acercar los servicios mientras construimos los centros de salud, mientras construimos los grandes hospitales, porque no pueden seguir esperando la familia peruana mientras se construya los centros de salud o los grandes hospitales. Quede la salud inmediata, por eso que lanzamos el móvil minza a nivel nacional desde San Juan. Gracias para ustedes. Hoy en el móvil minza hay nueve especialidades. Está rayos X, está triaje, está dermatología, oftalmología, odontología, pediatría y demás servicios. Y seguiremos, seguiremos haciendo que ese minza móvil se convierta en un tren minza móvil donde podamos llevar más servicios para todas y todos nuestros hermanos a lo largo y ancho de nuestra querida patria. Querida alcaldesa, vamos a trabajar férreamente para que podamos darle calidad de vida a nuestras hermanas y a nuestros hermanos, a nuestros niños, para que podamos cumplir con esa promesa de saneamiento básico. Hagamos una mesa de trabajo inmediatamente para San Juan de Miraflores, para que podamos afianzar saneamiento básico para San Juan. No podemos seguir esperando más tiempo, tenemos que hacerlo. Así como nos estamos endeudando con Juliaca para entregarle saneamiento básico, luego de 50 años, pues nos endeudaremos también por San Juan para que tengan el servicio básico de agua y de desagüe. Y quiero, quiero abrazar a esa dupla, Delia y Dante, las dos des. Quiero abrazar a esa dupla para que sigan avanzando y trabajando por San Juan de Miraflores. No más miradas de costado, no más indiferencia con nuestra hermana y hermano, con nuestra población de San Juan. Tenemos que abrazarlos con cariño, sus problemas son nuestros problemas y juntos los resolveremos. Desde San Juan quiero decirles a cada niño, a cada niña, a cada mamita, a cada papito, feliz Navidad. Que nuestro Jesucito, nuestro niño Jesucito nos tenga en su corazón y nosotros a él tengámoslo en nuestro corazón. Los quiero mucho. ¡Feliz Navidad! Muchas gracias.